Bueno, volvemos a nuestra ciudad, empezamos el programa hablando de la transformación, sí, de alguna manera, ¿no? De la Avenida del Libertador, enterita, desde Retiro hasta Vicente López, allí en algún punto, estás por Belgrano, ¿no, Abus? Sí, exactamente, porque, claro, se presentó, lo mencionabas vos muy bien recién y hace un ratito también lo veíamos en la conferencia, al inicio de las obras de lo que va a ser este corredor amigable, pero quien nos explica bien de qué se trata es Juanjo Méndez, que está aquí con nosotros, a ver, ¿de qué se va a tratar entonces finalmente esta obra que comienza el día de hoy y que se espera dure 11 meses? Hoy lo que acabamos de presentar es la primera calle compartida de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y por qué el concepto de calle compartida? Porque viene a, atiende todas las necesidades de movilidad de un corredor tan importante como el del Libertador. Para los peatones, mejora la calidad de los espacios peatonales, incorpora más espacios, los cruces de manera más segura, también permite desarrollar el comercio local en algunos barrios donde van a poder poner mesas y sillas en las veredas a partir de la liberación del espacio. Para los ciclistas, incorpora ciclovía unidireccional punta a punta de la avenida, desde Vicente López hasta Retiro. Esto quiere decir que en cada margen de la avenida vamos a tener una ciclovía conectando punta a punta. Eso amplía la capacidad y la seguridad para los ciclistas. Para el transporte público, los usuarios, que también son muy relevantes y queremos que sigan eligiendo el transporte público en este corredor, vamos a incorporar 60 plataformas que van a permitir mejorar la accesibilidad y la seguridad y la calidad de los usuarios que eligen las líneas de colectivo. Y finalmente los automovilistas. Este corredor es un corredor importante porque se integra con Vicente López y todo el corredor norte de la ciudad. Va a incorporar por primera vez un sistema de semáforos adaptativos que a través de sensores y de sistemas de inteligencia artificial, los semáforos dejan de tener esos ciclos fijos a lo largo del día y pasan a tener ciclos que se adaptan en función de los flujos de tránsito de manera tal de que en los momentos de más congestión o si hay un siniestro y quede un carril bloqueado, ir ampliando constantemente, administrando la capacidad de la avenida de una forma más inteligente y tratando de disminuir lo máximo posible los picos de congestión. Para que la gente sepa también en materia de tránsito, de transporte, ¿cuáles van a ser las etapas de lo que es esta obra que comienza hoy? Esta obra comienza hoy. La primera etapa va desde General Paz hasta Virrey Vertis, donde está el viaducto Mitre. La vamos a llevar adelante durante todo el verano. Convive con la obra del Parque de la Innovación. Por eso decidimos empezar por acá en verano para impactar lo menos posible el tránsito. Obviamente les vamos a pedir paciencia, los desvíos y siempre todas las obras van a estar bien señalizadas. No vamos a tener cortes totales, van a ser intervenciones parciales. Después arrancará la segunda etapa y todo el proyecto terminará en noviembre del año próximo. Teniendo en cuenta que, una pregunta es futuro, ¿no? Teniendo en cuenta que ya se aprobó el presupuesto, ¿qué otras obras están planeando para el año que viene, para el futuro? Bueno, las principales obras de infraestructura de transporte que vamos a llevar adelante durante el próximo año esta intervención integral de la Avenida del Libertador. La continuidad del Metrobús del Bajo, que también ya arrancó y vamos a terminar de completar hacia fines del año próximo, va a permitir que el Metrobús del Bajo, que hoy termina en Paseo Colonia Independencia, llegue hasta La Boca y conectar los barrios de Barracas y La Boca con un servicio de calidad como es el Metrobús. Vamos a seguir expandiendo la red de ciclovías. Estamos completando la conectividad con los barrios populares de la ciudad. Acabamos de conectar el playón de Fraga, estamos también La Carbonilla, Rodrigo Bueno. O sea, vamos a seguir llevando la red de ciclovías y conectando todos los barrios populares de la ciudad donde estamos trabajando en su integración. Y además expandiendo la red de ciclovías a aquellos barrios donde todavía no llegó, porque sabemos que el crecimiento del ciclismo urbano en la salida de la pandemia fue muy importante. Lo valoramos y queremos acompañarlo con infraestructura para que siga creciendo. Tiene que ver también con algo importante que es lo que decían ustedes recién, la reducción de emisiones y algo más amigable con el medio ambiente. 100%. O sea, lo que estamos pensando acá, esta era una avenida que se diseñó en la década de 50, que desde los 70, 80, que no tenía grandes modificaciones. Hoy estamos trayendo esta avenida al siglo XXI, pensándola para todos los usuarios, priorizando a aquellos que contribuyen al cuidado del medio ambiente, ya sea por la reducción de emisiones, también por la mejora de la convivencia y la seguridad en el espacio público. Muchísimas gracias por hablar con nosotros. Ahí lo escuchaban entonces al Ministro de Transporte explicando esto que va a ser amigable tanto con los ciclistas, pero también con el transporte público y los automovilistas. Muy bien, clarísimo. Agus, gracias por tu tiempo. Le tocó un lindo día, por suerte, Agustina. Estaba viendo flor de obra, ¿no? 11 meses, 1.195 millones de pesos la inversión. Es un montón de plata. Esperemos que funcione para la Ciudad de Buenos Aires y para el municipio de Vicente López también, ¿no? Porque esto se une además con el vial costero allí en el conurbano norte. Nos vamos a una pausa. A la vuelta arrancamos en...